Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia al Día. Este jueves la jefa de Estado, Michelle Bachelet, asistió a Casa Piedra para participar del desayuno anual de empresarios de la construcción. En la oportunidad, la mandataria expuso sobre los programas estratégicos que desarrolla su gobierno para mejorar la productividad del país, entre los cuales destacó el proyecto que crea el Fondo de Infraestructura. No solo estamos trabajando para crear bases más sólidas para nuestra economía en el largo plazo, con mejores capacidades humanas e institucionales, en lo inmediato estamos dando la primera prioridad a recuperar el dinamismo que ha ido perdiendo nuestra economía. Porque el crecimiento y la mejora en las condiciones de empleo son fundamentales para lograr nuestros objetivos de desarrollo como país. Tras el desayuno, la máxima autoridad del país participó de la cuenta pública 2015 de la Contraloría General de la República, para luego, en la tarde, recibir en el Palacio de la Moneda a la Delegación de Congresistas de Estados Unidos, encabezado por Nancy Pelosi. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros en las redes sociales a través de Twitter y Facebook. Que tenga muy buenas noches.